Hola amigos. Vamos a ver cómo exportar todo el contenido de un grupo, canal o conversación. Es muy fácil. Tan solo hay que ir a los tres puntitos que están alineados de forma vertical. Exportar historial del canal. Seleccionamos todo lo que nos interese exportar. Recomiendo poner el límite de tamaño al máximo. 2000 megas. Porque si tenemos algún límite menor, los archivos de mayor tamaño no los exportará. En ruta, elegimos donde queremos que se descargue. Lo demás lo dejamos como está, a no ser que queramos descargar solo. Lo se añadió entre unas fechas determinadas que se harían los campos, desde y hasta. Le damos a exportar y empezará a descargar todo a nuestro espacio de almacenamiento local. Podemos detener el proceso si queremos pinchando sobre detener y cuando todo esté pues podemos acceder directamente a la carpeta, haciendo clic en mostrar mis datos. Nada más, si os gustó, ya saben, un like, play así. Un saludo y hasta pronto.